En Oaxaca casi no hay cifras oficiales de mujeres violentadas por omisión e indiferencia de los tres poderes del Estado, indicó Lidia Aguado, organizadora de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Informó que de acuerdo a cifras registradas por Observatorio Ciudadanos, en lo que va del año se registraron 51 feminicidios y 476 casos durante la administración de Gavino Cue Montiagudo, mientras que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género informó que durante el 2016 se han registrado 59 feminicidios en Oaxaca, sumando en el sexenio un total de 598 asesinatos a mujeres. Lidia Aguado comentó que estas cifras no logran reflejar la realidad porque hay otros tipos de violencia como la psicológica o económica que no se registran. Esas cifras que salen de parte de observatorios ciudadanos, no es de parte del gobierno que lleven esos conteos, esas cifras para nada reflejan la realidad porque hay muchísimos modos de violencia, muchísimos instaurados, institucionalizados, naturalizados, que no son registrados. Estos son puros feminicidios, que es la versión más extrema de esa violencia, pero hay violencia económica, psicológica, los típicos piropos en la calle, nadie les pide opinión pero ellos tienen que opinar sobre el cuerpo de las mujeres que van caminando por la calle. Muchísimas mujeres ni siquiera saben que tienen acceso a elegir un proyecto de vida propio, entonces esas cifras no dan cuenta realmente de la problemática. Dijo que preocupadas por el aumento de número de casos de violencia y ante la falta de espacios que enseñen a la mujer a defenderse, uno de los módulos que ofrece la Escuela para la Libertad de las Mujeres, a quienes estén interesadas, es el de autodefensa. Y es que la violencia se da tanto en los hogares como en las calles, escuelas y trabajo por parte de parejas, familiares y hasta por los propios padres, agregó Lidia Aguado. Esta escuela está ubicada en la calle de Arteaga 414 desde el 2015 y ofrece también formación política feminista. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.